Este martes y miércoles a medianoche se podrá apreciar en cielo abierto la lluvia de estrellas conocida como leónidas, estas se originan en la constelación de Leo y es probablemente la mejor lluvia de estrella de este 2015. Se le dice leónidas porque prácticamente su hambre está en la constelación de Leo, entonces nosotros nos ubicamos hacia el este, cuando ubicamos el este propiamente nosotros vamos a ver lo que son estos bólidos o estas estrellas, por lo general los niños y los jóvenes piden un deseo cuando ve pasar una estrella. Los restos del cometa 55P Temple Tutlet descubiertos el 19 de diciembre de 1865 son los que apreciaremos convertidos en polvo estelar. Para la observación de este espectáculo astral no se necesita más que prestar atención al cielo. Quiero definir que esto no necesita de binoculares ni telescopios a simple vista, siempre y cuando estemos en un cielo completamente despejado y que no haya contaminación luminosa y sobre todo en un lugar que no haya mucha contaminación también atmosférica. Durante el año seis lluvias de estrellas son las más famosas, gracias a que la luna está en cuarto creciente la observación de estas lluvias de estrellas será más visible para toda América. Darlene Bárcenas, Noticiero 6. Noticiero 6.